¿Qué pasó, pajeros de YouTube? Bueno, estamos aquí con un nuevo video Vamos a hacer una videoración del nuevo tráiler que salió de Left 4 Dead Ha confirmado una actualización para Left 4 Dead Donde va a haber una campaña Y también dicen que van a haber mejoras como de errores, bugs y todas esas fallas Cielos, ¡qué macizo! Carajo, carajo, yo estoy muy emocionado con esto A ver si estoy aquí con un amigo, vamos a ver el tráiler juntos Vamos a reaccionar con el tráiler juntos Ok, ¿estás viendo? O sea, ahorita deberías estar viendo el reproductor de YouTube Ahorita estoy viendo que hice... Ah, bueno, ya lo reiniciaste Ya lo empecé a reproducir Ahí está el No Mercy Ahí está el Diluvio Uy, qué chelaje Que ahora sí se escucha ¿Ah, sí? Sí Hola Ok Uy, puta piedrazo, pobre Elise Ok, ok, Luis Ok, a ver, aguantame Aguantame, ¿estás viendo eso, no? A ver, a ver Sí, sí O sea, ¿una puta pala? ¿Qué me estás contando, güey? ¿Una puta pala? ¿Van a meter nuevas armas, entonces? ¿A la verga? Están pasando muchas cosas en pantalla y tú ¡Una pala! No me parece que este chico sea muy listo No, sí, 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 güey Ah, pero es que A ver, esto lo estaban pasando Solo, eh, mapas Que, que, pues ya tenemos, ¿no? Sí, sí, sí Pero ahorita Esto, esto ya Esto yo ya veo que es nuevo, güey Una puta pala Sí, sí Ok, ok Pues decía, ¿quién era su La mayor actualización desde hace años, dice? Sí, muero Oh, mira otra, güey Es una, como lanza, no sé qué diga Esta mamada Ahí saltan Es de modo competitivo, ¿no? De versus El faro Mira, qué bonito, güey, se ve ¡A la verga! Ahí está esa mamada, tú ¿Lol? 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 Esto, esto es nuevo también, eh Mira Se ve, o sea, la grúa ahí atrás Los arbolitos Yo vi ahorita Que un güey estaba Campeando arriba Pero tenía la pala puesta Muy útil Claro que sí ¡Lol, güey! O sea, que van a meterte Nuevas, nuevas pinches Eh... Armas Según yo tengo entendido También iban a ser este Eh... ¿Cómo se dice? Me... O sea, eh... Mejorar los... O sea, errores del juego Y así Como bugs Y la campaña Sí, y la campaña Pero no tenía O sea, no tenía Nada de idea De las armas nuevas, güey Y eso está ahí en épico, eh Hasta ahorita solo ha salido Uno Además que la campaña, güey Eh... Está vil vivo, güey Entonces Será Es antes de los acontecimientos Del sacrificio Qué sabroso, ¿no? Así es Vamos a ver Cómo se adapta al canon Sí, güey Bueno, ya lo voy a desposar, eh Sí, sí Ok Masacre de zombies ahí Oh, ahí están, tú Y ahí el faro Y se escucha un barco Oh, güey Qué sabroso, güey Qué sabroso Eso me prende Septiembre 24 Ah, güey Acabo de mojar Mi tanguita, güey Espera, ¿qué mierda? Lo haría yo también, güey Pero pues Digamos que yo no tengo peso Hay destinos peores Que la muerte Uh, men Oh, men Qué sabroso Qué satisfactorio Muy bueno, muy bueno Se escuchó que se mojaron Tus braguitos Claro que sí, güey Es Leford Dead, papi Es Leford Dead No, güey Es que ahorita Ahorita cuando pare el video Me voy a masturbar bien rico Estás enfermo, Bruce, güey O sea, es antes de los acontecimientos Del sacrificio Porque, pues, Bill Estaba bebito y coleando, güey O sea, van a hacer Todo el mapa En base a ese Ese fragmento De mapa De supervivencia Sí, lo que me parece raro, güey Es que no sé Cómo va a tener que ver En el canon, güey En la historia Ya que En el faro Se supone Que es otro camino Alterno De toque de difuntos Donde si los supervivientes Hubieran ido allí Hubieran muerto Pero Ahora con esto De que va a ser canon Y todo el pedo Pues entonces No sé La verdad, ¿eh? ¿Qué vaya a ser? Lo mejor solo es un spin-off, güey Una pequeña ampliación No, güey Ya confirmaron Que Que sí era canon En la pinche Campaña Que va a tratar de él Sí, sí, sí Que va a Que va a tratar de Hay una buena forma Para comprobarlo, güey Jugando Ah, no más Sí, cierto No, men Nomás toca esperar Y ya está De hecho, está La vuelta Casi, casi Sí, güey Ya Dijo Era el 24, ¿no? Eh, también Creo que habían dicho Que dentro de la campaña Iban a meter nuevos logros Sí, o sea Tú, tú ¿Tú qué piensas De esos logros? Yo creo que Lo de los logros Igual No, no sé No sé, ¿eh? Yo lo veo ahí Un poco difícil Que puedan meter más logros Yo Digo que A lo mejor Te dan un logro Por Usar la nueva arma O sea Kills con la nueva arma O Por pasar la campaña Pero bueno Eh Ya hablando del trailer ¿Qué te pareció, güey? A mí A mí sin duda Me encantó El tipo de trailer, ¿eh? Logos de La verdad Sí se me hizo Pues bien hecho, güey Y pues Se ve como O sea Ya eran otro juego Vamos De hecho, güey Se ve un puto Un puto vistazo Totalmente diferente Que no haya subido videos Vayan a mi canal Sí, sí, sí Ya saben, ¿no? En la descripción del video El canal de este güey Creo que sí Y bueno, pajeros Pues eso fue Todo por hoy Allí Como pudieron ver Allí está el trailer La verdad es que yo estoy muy emocionado Por el DLC No puedo esperar Más tiempo O sea Ya lo tenemos aquí a la vuelta Y es que Es que ya lo quiero Quiero en la palma de mi mano Cuando Este La La campaña Voy a jugar con unos amigos Eh Pero no va a ser la campaña Loquendo Sino va a ser así Comentando Hablando Ya después Más adelante La voy a subir junto con el canon Y la voy a hacer loquendo Pero de momento No va a ser loquendo De momento Voy a subir toda la campaña Así hablando con mi voz Junto con mis amigos Ellos también comentando Aquí mi canal Secundario Ya saben Pasan Se suscriben Mi cuenta De Steam Por si quieren pasar a agregarme Para que puedan jugar conmigo Eso sí Algo importante En mi canal principal O en mi canal secundario Pueden Poner un comentario En algún video De De su nombre de Steam De que me van a agregar O También aquí abajo Pueden decir Quienes son Y que me van a agregar Para yo poderlos Aceptar Ya que Si no sé Quienes son O algo así Pues voy a rechazar La solicitud Mi Instagram Pasen a seguirme Aquí subo cosas Ricolinas Claro que sí Muy seguido No me carga Nada pues Eso es todo Y nos vemos En un próximo video Adiós Chiquitos Los amo Chau 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 Gracias por ver el video.